Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la cafetería Te voy a pasar la carta ¿Qué vas a querer? Tenemos cappuccino express cortado, americano ¿Cómo que quieres? ¿Quieres? ¿Sí? ¿Quieres un cappuccino? Claro que sí En un momento te lo doy ¿De qué vas a querer? ¿De figurita tu cappuccino? ¿De llama? ¿De mariposa? ¿O de unicornio? ¿De unicornio? Ok Tenemos estas pretzel